¿Tu 8-Ballpool sigue cargando o se queda atascado en la pantalla de carga mientras juegas o abres el juego en Android? Muchos usuarios de 8-Ballpool siguen quejándose de los problemas de carga o de atasco en la pantalla de carga en dispositivos Android o iOS. Así que después de analizar estos problemas aquí, presento las 4 mejores soluciones probadas que arreglarán sus problemas de pantalla de carga para su 8-Ballpool. Así que vamos a empezar. Primero debes arreglar tus problemas de Internet y aumentar tu velocidad de Internet. Abre Ajustes, pulsa Wafa, pulsa este icono de flecha, desplázate hacia abajo, pulsa Dirección IP, pulsa Estática. Ahora tienes que cambiar la configuración de DNS. Elimina el primer y segundo DNS. Ahora tienes que elegir el servidor DNS de Google. Así que introduce 8.8.8 para el primer DNS e introduce 8.8.4.4. Ahora toca la marca de verificación. Después de este proceso, vuelva rápidamente, abra Configuración, desplácese hacia abajo, toque Configuración Adicional, desplácese hacia abajo.